estos son los más perrones del canal quieres ser parte de los miembros del canal puedes darle a lo icono que dice unirse o suscribirte al canal ya gracias a estos cracks por apoyar el canal y entra vídeo un saludo especial equipo que bonita y a mí se riu para empezar el vídeo vamos vamos a hablar sobre el pts el servidor de prueba que se va a realizar este fin de semana para probar la región de yoto ok aquí obviamente si no tienen lo que son los archivos complementarios de gráficos o algo así de la poca mujer gozo sirve por vayan considerando bajar esa run porque es la que se va a usar como era de esperarse como principal para que se puede usar en yoto ok en este vídeo te voy a explicar qué es el pts pues si tú nunca has experimentado los servidores de prueba de porque me veo y así sucesivamente primero que todo el servidor de prueba en porque me veo básicamente es otro cliente del porque me veo esto es como si fuese instalar dos porque me veo en la misma pc pero uno va a ser servidor de prueba y el otro va a ser servidor regular ok como podemos identificarlo fácilmente cuando usted vaya a iniciar sesión en ese servidor eventualmente va a tener que crearse una un personaje nuevo todo ese tipo de cosas lo crea y entra ahí verdad le da login y la diferencia que se va a llegar a notar es que va a decir uno que un servidor va a decir live normal que es el que por lo general es el servidor en el cual estamos acostumbrados a jugar todos normalmente y va a decir otro trabajo que va a decir pts que también va a decir live que ese public service ese es el servidor de prueba online cuando tú te metes ahí vas a poder ver que están preparando para que se pueda jugar yoto ok eso es todo lo más básico ellos van a publicar ese enlace en lo que es el foro de juego así que tienen que estar muy atento al foro especialmente el sábado y ellos pusieron la hora la andré poniendo pero el sábado ok ok pasemos algo importante patrón que este youtube inglés acaba de hacer un post referente a lo que son preguntas para yoto para aquí vamos a tener que atenernos para esto que para ser rápido porque este vídeo es sólo informativo patrón que pregunta de qué cuánto va a durar el pts o sea el servidor de prueba que se va a testear ahí qué tipo de cosas van a ver qué podemos esperar básicamente entonces en este mismo post que el administrador responde a eso mismo que es lo más importante de todo esto dice que obviamente va a durar dos días el servidor de prueba para que probemos yoto posteriormente a eso va a un descanso para hacer muchos reajustes y entonces ellos lo lo van a lanzar de una manera definitiva para que lo juguemos en el servidor oficial lo que va a durar el sábado y va a durar domingos o que este fin de semana toca string de yoto para ir probándolo y toda la cosita obviamente lo que se planea es obviamente probado dos días de fin de semana una sola vez y ya está ello obviamente ya tiene mucha experiencia probando en los pts así que ya yo saben a lo que van el enfoque de ello va a ser solamente en lo que son las historias las opciones de quizás del post game todavía no hay cosas como que no van a estar disponibles aquí lo dice optional post game areas will be available eso quiere decir que hay opciones del post game que no va a estar como por así decirlo disponible obviamente el story line dice que va a estar disponible únicamente hasta el campeón de yoto obviamente van a ver cosas que ya estamos muy habituados a esperar de esta generación o sea cosas que pregunta que se va a implementar eso va a ser básicamente en lo de los nuevos farmeos de las porque bolas esto ya confirma que ese farmeo va a estar de castellos de porque bola va a estar incluido una nueva ok así que podemos esperar un nuevo vídeo de familia de cómo formar las porque bolas y etcétera etcétera y hay que ver más o menos cuenta rentable va a ser eso y poco más lo esperable él obviamente en junio 10 va a empezar el pts ese sábado y junio 11 va a ser domingo también van a haber pts vamos a poder jugar yo todos esos dos días antes de que me lancen yo todo de manera oficial eso es todo por este vídeo espero que le haya ayudado gente no estaremos viendo en otros vídeos que voy a estar más activo últimamente no se me preocupen siempre estaba en el juego pero y no a la vez pero todo bien bueno pasen muy buenas noches yo salvo antes de despido hoy